¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los torcedores se enloquecen porque a continuación se viene el himno nacional de Brasil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ha comenzado el partido! ¡Argentina frente a Brasil! Martínez la tira lejos de su campo ¡Suscríbete al canal! ¡Cautinio! ¡La juega profunda! ¡Roberto Firmino! En el lugar justo, en el momento justo, una salvada providencial del defensor ¡Suscríbete al canal! ¡Te ves! ¡Casco! ¡Suscríbete al canal! 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 Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. No, muy flojo el pase. Abre muy bien la defensa con este pase. Pérez, recupera la pelota. Pérez, le saca la pelota y corta la jugada. Viene con pelota dominada y la pica. Atención, que ya le pegó. Llega justo para rechazar. Tevez. Pérez. Tevez. Todavía ninguno pudo romper el cero. Coutinho. A ver esta. Si mete en una buena contra, puede terminar en gol. Gran pase a través de la defensa. Intenta jugar por afuera. No, no. Lo quita el pase. Montiel. Tevez. Pérez. Es un pase que rompe la defensa. se anticipa y la aleja del área. Gala arriba y prueba de nuevo. gol, 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 gol Argentina logró abrir el marcador en este partido tan importante Ese gol hizo delirar a la tribuna, seguro los jugadores se van a contagiar de esta energía Coutinho, la abre al sector izquierdo, buen pase La pelota salió y es saque lateral Casco, solo un grito de gol hemos tenido en el partido, 1 a 0 el marcador Intenta un pase al vacío, allí va el cabezazo Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo Tenía muchas opciones dentro del área, un gran despliegue ofensivo Montiel Continuó Coutinho, intenta, Coutinho Ahí va, oportunidad de gol Tremendo intento de volea Muy buen recurso Acomodó muy bien el cuerpo para meter un gran remate al arco Se la saca de encima Gaich Salvio Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos El partido está apasionante El partido está apasionante, nos vamos al descanso Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima Me gustó la actuación del equipo, lo vi equilibrado, lo vi concentrado, certero en los pases Está justificando este 1 a 0 parcial Argentina finaliza la primera parte con un 1 a 0 bastante ajustado Durante el entretiempo vamos a analizar cómo han sido los primeros 45 minutos Comenzamos a vivir los segundos 45 minutos La diferencia por ahora es de solo un gol El pelotazo hacia adelante Era buena la jugada Pero fue mejor el corte, muy atento Martínez Casco Pérez Montiel Salvio Ahí va, abre el juego hacia la derecha Abre la defensa con un pase entre líneas Ahí está el cabezazo Uy, 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 por poquito mete en la pelota Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Por ahí viene el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota Coutinho Qué bien lo vio, atención Metió el disparo El 1, el 1, el 1, salvada monumental del arquero Roberto Firmino hizo todo bien Nada que reprocharle Todo mérito del arquero Intenta alejar el peligro de su área Gaich Ojo que la defensa está mal parada Es un pase que rompe la defensa A ver quién va Aprovecha la posibilidad La defensa respira aliviada Por poquito se salvaron ¡Coutinho! Cuidado que la agarró Genia Pegó el palo ¿Cómo se salvaron, por favor? Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro Lo toca Clarito Estilo libre Tarjeta amarilla Es lo que marca el árbitro Fuerte ya de tiempo Filipe Luiz Recibe en zona peligrosa Contagia a sus compañeros Bajando y da una mano en defensa Muy bien Muy bien Qué importante es ese despliegue En todo el campo de juego Su jugador fantástico Una amenaza constante en el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable en defensa Daniel Luis Roberto Firmino Martínez 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 Fernández Montiel Montiel La tira hacia adelante Señoras, señores Amigos del fútbol Entramos en el último cuarto de hora Al ver que el equipo rival Un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Salvio Le pegó Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posesión Y levanta la pelota Felipe Luis Rodos están desaprovechando Lo que podría ser La última oportunidad Tienen que atacar por los laterales O colocar la pelota en el área Para que alguien la empuje Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota En el área Como sea Está claro Que todavía tienen posibilidad De llegar al empate Está habilitado Le pegó lo más Gran pase Están a segundos De un triunfo eróico Ni ellos lo pueden creer Cuidado Esta puede ser muy buena Esta es clara Puede pegarle Decide abrirla por la derecha ¡Qué impacto! Y la pelota se va cerquita Cuanto el árbitro No duda Y marca el final del partido En la última bola del juego Casi convierten Se ha terminado No sufrieron en su área Y golpearon en el momento justo Tampoco le sobró nada Cierto Pero realmente Ganó